Hola, hola, ¿qué tal? Excelente tarde amigos de Tierra Santa Oaxaqueña Reciban un cordial saludo Pues aquí estamos con la actualización de un video más Como recordarán, ayer nos quedamos con la actualización de la separación de De lo que es el maguey espadín por tamaños Empezamos de este lado con los maguey de tamaño chicos Una medida de unos 13-15 centímetros de largo Aquí tenemos al gran amigo Víctor ayudándonos a limpiar los últimos magueyes que quedan ¿Cómo vamos chavo? Te llevamos, te llevamos Vamos a ver un poco de la agilidad que maneja este gran hombre A ver muéstrenos ¿Qué le estamos quitando? Un poco de raíz, ¿verdad tío? Raíz Y un poco Excelente ¿Eh? ¿Eh? Chulada Perfecto Para crear un mezcalazo Muezcalazo Muezcalazo entre unos 5 o 6 años Y aquí tenemos lo que son los maguey medianos Estos ya están limpios Estos ya están limpios Si pueden ver La piña O la cebolleta que se logra ver color blanca Es la que se limpió Aquí está toda la La basura Llamémosle así Que salió de Esos magueyes Y aquí vamos al gran amigo Rigo En chinga En chinga En chinga Anda pero en chinga Este hombre Aquí estamos Aquí estamos Si no puedes Con la mano muérdele Carna Y ese es el maguey grande Tamaño grande Recordando de que Lo separamos por Chicos Medianos Y de este lado tenemos grandes Vale Pues que tengan una excelente tarde Una excelente noche Mañana disfruten su 14 de febrero Pásenla super Ah y recordándoles Miren Último dato Aquí tenemos unos hijuelos Este Muy pequeños Que los quisimos separar Para Para sembrarlos aparte Y darle un mejor Un mejor cuidado Vale Hasta la próxima Suscríbanse al canal Para que sigan Viendo El El reportaje Este gran camino ¿No? Que es el proceso de De lo que es la siembra Del Del Agave Para Posteriormente Después de cierto tiempo Estar degustando De un delicioso Mezcal ¿O no compañero? Gracias Bueno Me despido Los dejo con la imagen De amigo Victor Dándole Limpiando las pencas Y con el amigo Rigo Eso 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 Chulada Miren nomás Uff A ver Párala Represéntala No Está súper ¿No? Súper Es chingado Súper Es chingo Súper 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 Súper